Bueno, pues el tema de estar acá en la casa todo el día, pues es un tema que hay que tomarlo con mucha calma. En cuanto a la educación, pues gracias a Dios tenemos herramientas, que es lo primordial, computador, iPad, teléfonos. De esa manera podemos ir haciendo que ellos estén conectados con su colegio porque pues es difícil. Al principio jamás había usado Zoom, jamás había usado Google Classroom, jamás había usado todas las plataformas que ahorita me está usando el colegio para las tareas de mis hijos. Entonces es primero tener que entrar en eso, tener la paciencia, saber cómo conectar, mirar los horarios de clase, tener a los niños listos. Ya no estamos ahorrando el tiempo de traslado hasta el colegio, pero igual se le hace uno tarde. Y hay que poner mucho de la parte de los papás y de la casa y de la familia porque hay veces que el internet definitivamente no va. Entonces que se cayó la llamada, que toca por este lado, que miremos a ver si se puede conectar con el celular, que miremos si el iPad está mejor. Pues bueno, tengo la fortuna de que mi esposa le encanta estar con los niños ayudándoles a hacer sus tareas. Entonces esto significa que ella se esmera mucho en ellos, ella tiene más paciencia que yo para los temas de ayudarles en ese proceso. Tratamos de aportar nuestro mejor granito de arena con lo que más queremos, que son nuestros hijos. Es interesante poder estar ayudándolos a ellos y saber en qué están. Es estar mucho más metidos, la familia se ha entendido mucho más unos con otros. Nosotros ya sabemos cómo, porque antes yo decía, pues mi hija qué hará, mi hija está en jardín. Y ella qué hará todo el día, jugará todo el día y no. Entonces sí tiene sus manualidades, aprender a hacer sus letras, sus vocales, sus números. Es una parte interesante que yo como piloto, pues por lo que mi profesión lo exige, siempre estaba fuera de casa y no tenía mucho tiempo para eso. Entonces ha sido una parte chévere de poder estar con ellos acá en el día a día. El impacto que esto tuvo en la aviación, yo creo que ya todo el mundo lo conoce, la gente le tiene miedo a volar. Pero pues, ¿esto qué significó? Significó que la empresa suspendiera mi contrato. Entonces a esto se le suma lo que es ahora vivir en el encierro, de no poder salir a trabajar, no saber qué va a ser el día a día, qué va a ser el futuro. Entonces pues, pues estamos como en una fase de incertidumbre.